Bueno, os voy a explicar en una pildorita de menos de un minuto cómo calibrar vuestro variador Hobbywing, ya sea un Hobbywing Axe o un Hobbywing 1080 o similares Apretamos Set, sin soltarlo encendemos el variador, lo mantenemos apretado Empieza a parpadear el led en rojo El primer paso es decirle al coche cuál es la posición de punto muerto Con la emisora encendida y con el gatillo en punto muerto le damos a Set Hace un parpadeo verde El siguiente paso es explicarle al coche cuál es la posición de acelerador a fondo Apretamos el gatillo a fondo y damos a Set Hace dos parpadeos verdes y ahora lo que nos queda es la marcha atrás Hacemos lo mismo, marcha atrás a tope y pulsamos Set Tres parpadeos, secuencia de arranque Ya está, ya hemos terminado y me sobran 20 segundos para deciros que os suscribáis a mi canal Que me dejéis comentarios Y que si queréis seguir viendo vídeos como este Pues nada, seguidme, dadle a la campanita, todo lo que queráis Un abrazo, muchas gracias y nos vemos pronto Bye bye Y bisagün Bye Y Y Y Y